Uno de los sueños más grandes del actor David Cepeda es el de ser padre, un momento especial que espera llegue muy pronto a su vida. Me encantaría, es una parte que tengo ahí pendiente, se va el tiempo trabajando. Sin embargo, por el momento es un poco difícil que eso suceda, especialmente porque hace unas semanas finalizó su relación de casi 10 años con su novia Lina Radwan. Aún así, no quita el dedo del renglón. Esperemos que ya pronto, los tiempos de Dios son perfectos, yo creo eso, y todo se va a dar en el momento que tiene que darse, y vamos a seguir trabajando muchísimo y esperemos que la vida nos sorprende. Actualmente Cepeda disfruta de su soltería y se enfoca en su trabajo. Ejemplo de ello es el nuevo protagónico que tendrá en Televisa para la telenovela de Rocío Campo. Tentativamente nombrada, él ya no vive aquí. Está muy bien y hay un gran amor, siempre lo va a ver. Fueron muchos años hermosos y trabajando también ella y nosotros felices con los proyectos que estamos realizando. Asimismo, el actor pondrá en pausa las presentaciones de la obra por qué los hombres aman a las cabronas, que retomará funciones a finales de octubre.